La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, acompañada por el delegado municipal de turismo Jesús Heredia, presentaba en el stand de la Diputación de Sevilla ubicado en el pabellón de Andalucía, en Fitur, la Feria Internacional del Turismo que se celebra en Madrid, el rico patrimonio artístico, monumental, museístico, gastronómico y natural del que goza la Villa de Ucari y las diferentes acciones que va a realizar el Ayuntamiento de Osuna. Entre ellas, Rosario Andújar ha destacado y presentado el Plan de Sostenibilidad Turística Osuna Accesible 2023-2025 y que permitirá acceder a un total de 2,7 millones de euros a través de los fondos Next Generation para la puesta en marcha de numerosas actuaciones y que recientemente fue aprobado por el Gobierno Central. Como ha explicado la alcaldesa, el Plan de Sostenibilidad Turística de Osuna consta de cuatro ejes como son la transición verde, la eficiencia energética, la transformación digital y la competitividad y bien a completar todo el trabajo que se está haciendo en este ámbito. Estamos muy satisfechos por el trabajo realizado y muy contentos por el trabajo que tenemos que realizar. Que ya teníamos mucho, pero realmente este Plan de Sostenibilidad Turística Osuna Sostenible, que es lo que corona nuestro plan, la sostenibilidad, pues evidentemente va a permitirnos dar paso a gigantado y conseguir cuestiones que hubiésemos tardado bastante más tiempo que tres anualidades en las que consiste el tiempo de ejecución de este plan si no hubiese sido por estos recursos extraordinarios que el Ministerio ha puesto en marcha en materia de turismo y que Osuna va a exprimir con mucho resultado con esa digitalización que vamos a seguir implantando en la gestión de nuestro turismo. Evidentemente es un mundo en el que ya no se puede planificar sin tenerlo en cuenta. La innovación, lo que es la sostenibilidad con el ahorro energético, en la gestión de los recursos turísticos, de nuestro patrimonio monumental e histórico, pero sin olvidarnos, es más, poniendo mucho énfasis en lo que es el turismo natural, con esas actuaciones previstas en la finca de las turquillas, que es una finca que llevamos tiempo trabajando en ella con agricultura ecológica y en temas turísticos medioambiental, donde nos ofrece una riqueza de avifauna, dos reservas naturales con la laguna ballestera, la laguna de Calderón. Fijaros, dos reservas naturales, que salvando todas las distancias, bueno pues somos uno de los lugares de toda Andalucía que tenemos ese privilegio. Rosario Andújar puso mucho énfasis en las actuaciones en turismo rural, aprovechando la riqueza de avifauna del entorno de las turquillas y las lagunas de la ballestera y Calderón. Y tenemos que hacerlo saber, hacerlo saber y hacer que el turista se desplace hacia esa finca. Quiso centrar también su intervención en otras importantes actuaciones recogidas en este ambicioso plan. Vamos a implantar distintos puntos de recarga eléctrica en todo el municipio, también para hacer acondicionamiento de semipeaturalización para el acceso del Parque Buenavista, que está justo al lado de esas canteras, las canteras de Osuna, que recientemente ha tenido un premio de turismo industrial por su belleza, por su originalidad y su singularidad. Tenemos que, por supuesto, aprovechar estos recursos para adentrarnos de nuevo en las extrañas de nuestro municipio y descubrir nuevos restos arqueológicos que existen y que se trata de la Alcazaba, de la antigua Alcazaba de Osuna, y todo el entorno de nuestra colegiata con ese embellecimiento, ese ajardinamiento también, pero que se ha mantenido de forma sostenible y por tanto tenemos previsto la implantación de ese riego inteligente a través de sensores que mida perfectamente la humedad y por tanto el gasto de recursos hídricos. Por su parte Jesús Heredia comentaba algunas de las actuaciones que se van a llevar a cabo en el entorno de la colegiata, como es recuperar el rico patrimonio arqueológico de toda esa zona y poder ponerlo en valor. Ha sido un eje de los más importantes dentro del plan, el entorno de la competitividad, conseguir una mayor competitividad y conseguir que la Alcazaba y el parque de Ligeral que están en el entorno de la colegiata, que también está la escuela universitaria de Osuna, nuestro edificio de la antigua universidad, pues sea un entorno sostenible, como ha dicho la alcaldesa, implantando riego inteligente, plantando vegetación, haciendo estrategias contra la erosión del suelo, pero también sacando esos restos arqueológicos que son tan importantes para nosotros. En el parque de Ligeral ya se han venido haciendo diferentes catas arqueológicas donde hemos detectado un patrimonio arqueológico bastante importante como es una escalera a dos aguas medieval y ahora pues vamos a poder ponerlo en valor, siempre conjugando con ese doble filón de cultura y naturaleza. Y por último, la última pata que nos faltaba que era la sostenibilidad. Y con respecto a la Alcazaba medieval, pues exactamente igual, para nosotros es muy importante porque el Ducado de Osuna es muy importante desde el punto de vista del patrimonio inmaterial y la Alcazaba está íntimamente ligada a la idiosincrasia de nuestro pueblo y concretamente con el Ducado de Osuna. Para finalizar, Rosario Andújar afirmaba que la finalidad del plan de sostenibilidad turística de Osuna es que repercuta en toda la población y la dinamización económica. Efectivamente, y la finalidad, bueno, pues es que repercuta en toda la población y evidentemente la dinamización económica del mismo y por tanto no nos hemos olvidado del comercio, de esa Osuna revitaliza con las medidas que llevamos a cabo, del sombreado de gran parte de las calles del casco histórico, por tanto del eje comercial de Osuna, que sea un paquete completo y que lo va a ser y que repercuta por la bondad de que la iniciativa privada apueste y siga apostando por crear negocios en torno a este turismo que vemos cómo crece de una manera muy importante en Osuna y que recuperamos y superamos la cifra de 2019 ya este año y que tenemos que poner recursos para gestionarlo. Por otra parte, Rosario Andújar también ha estado en la presentación de la nueva ruta cicloturística que ha dado a conocer en Fitur la Asociación de Municipios de la Ruta Bético-Romana, en la que está integrada nuestra localidad, una ruta que recorrerá los yacimientos romanos de la Vía Augusta a lo largo de enclaves patrimoniales y arqueológicos de cuatro comunidades autónomas. Dentro de las acciones de promoción, Osuna está presente en el vídeo elaborado por la Diputación Provincial, donde aparecen diferentes espacios monumentales y artísticos como la Universidad, la calle San Pedro y el Coto Las Canteras, entre otros. La alcaldesa de Osuna también ha asistido a la presentación del proyecto del sendero de gran recorrido de la ruta Caminos de Pasión, a la que nuestro municipio pertenece. De igual modo, también ha formado parte en la presentación, junto a la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua, del II Congreso Europeo de esta entidad, a la que también pertenece nuestra ciudad y que tendrá lugar en Palermo a comienzos del mes de marzo. La estancia en Fitur 2023 también supone tener diferentes encuentros y reuniones con distintas empresas del sector turístico, especialmente creadoras de proyectos de promoción turística y tour operadores, pues el visitante tiene mucho que ver en la Villa Ducal, dada la variedad temática de la que goza. Y desde esta Feria Internacional de Turismo, el Ayuntamiento de Osuna ha vuelto a mostrar todos sus recursos para seguir potenciando un turismo de excelencia y de calidad, como es por el que se viene a posicionar.